A partir del día de hoy, como lo comentábamos el día de ayer, se habilitó la plataforma donde ya las personas trabajadoras del hogar y los trabajadores independientes pueden solicitar su crédito. Aquí un dato bien importante, porque en redes sociales han estado preguntando mucho si necesitan el Registro Federal de Contribuyentes para poder accesar a esta plataforma. La respuesta es no, lo estamos habilitando con la CURC, precisamente entendiendo que es un sector, principalmente el de personas trabajadoras del hogar, que no necesariamente tienen un Registro Federal de Contribuyentes, un RFC. Y bueno, enfatizar que este enfoque del programa está dirigido tanto a las personas trabajadoras del hogar como trabajadores independientes, que con corte al día 30 de abril estaban vigentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El crédito es exactamente en las mismas condiciones que se estableció el otro, en 25 mil pesos, que se pagará 823 pesos al mes a partir del cuarto mes de que el crédito sea depositado en sus cuentas bancarias. Aquí otro dato importante es comentarles que también entendemos que posiblemente este sector pudiera, sobre todo vuelvo a enfatizar el tema de personas trabajadoras del hogar, pudiera tener algún inconveniente con las cuentas bancarias. Hay muchas cuentas que estamos dándonos cuenta que de pronto el importe que recibe de transacciones es menor a los 25 mil pesos. En este caso, el viernes vamos a habilitar un canal de asesoría para incluso vía remota poder aperturar ciertas cuentas sin este candado. Entonces, se los dejo nada más como un tema que es importante considerar, porque si se trata de una cuenta que tiene esta restricción, mejor espérenos al día viernes para que puedan no tener esta limitación en cuanto al depósito.